No se puede entender la sociedad sin la economía, no se puede entender la política sin la economía, economía. Así que es de lo más importante, de lo más importante. Además, hay una estrategia que es de las cúpulas que al mundo han dominado, de las élites imperialistas, capitalistas. Es una estrategia destinada a mantener a la mayoría en estado de ignorancia acerca del tema económico y de muchos otros temas, pero hablemos del económico. No que sea un tema para expertos, no que sea un tema para los tanques de pensamiento y los grandes pensadores tipo chocolate dulcito, etc. ¿No? Grandes pensadores, son tan grandes como dicen los Robertos que a veces uno no logra entender esas expresiones. Bueno, no, la economía debe ser parte de la cotidianidad, es parte de la cotidianidad. Ahora, hay que estudiarla. Invito a que la estudiemos. Y no solo los que están en la universidad estudiando economía, no, todos. Desde los adolescentes a los niños, adolescentes, las niñas, las escuelas primarias. Así es como bien lo mencionaba el comandante Eterno, debemos debatir el tema económico en todos los sectores. Para ello, hoy vamos a hablar precisamente de este tema. Nos acompaña Miguel Pérez Abad, el expresidente de FEDE Industrias, y nos va a hablar un poco sobre entonces el rol. Vamos a comenzar hablando primeramente del rol de la industria nacional para recuperar la economía venezolana. ¿Es posible? Buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. Buenos días. Francisco Chávez habla de un tema, del tema fundamental que ocupa hoy a los venezolanos y a las venezolanas, que es el tema económico y los grandes retos que tiene el país por delante. Y lo hablamos en el 2004. Correcto. Ese es el mensaje. Que es la diversificación, aumentar las capacidades productivas del país, mejorar nuestras capacidades tecnológicas para generar productos para la exportación, mejorar los sistemas de distribución para lograr que los productos lleguen a costos más bajos al pueblo de Venezuela. Bueno, esas son las tareas que tenemos por delante. Ahora, con la caída de los precios del petróleo, pues bueno, nuevamente nos vuelve a recordar, nos insiste en recordar que Venezuela tiene que trascender el modelo rentista, básicamente petrolero, que logró unos objetivos fundamentales, que es alcanzar una mejor distribución de la riqueza, mejoró la calidad de vida de los venezolanos, pero que no es suficiente para, digamos, las próximas décadas. Y bueno, allí se encuentra con un rol fundamental el sector industrial venezolano. Inclusive, cuando hablamos ya del planteamiento de construcción de una sociedad socialista, lo planteaban, bueno, los grandes pensadores, los que diseñaron el socialismo científico, hablan de la industrialización como la fase previa a la construcción de esa sociedad, donde, bueno, todo el pueblo se consigue con igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades para hacer una mejor vida. Antes de hablar del tema de la industrialización, que usted ha escrito artículos, ha llamado a la industrialización, han habido críticas de esa postura, ¿el papel que jugó Fede Industrias en el 2015 y el papel que piensa jugar Fede Industrias en el 2016? Bueno, nosotros estamos muy claros, Fede Industrias ha hecho un enorme esfuerzo hacia adentro, digamos, sus organizaciones de base, por repensar el rol de la empresa venezolana, del empresario, en este juego de la construcción del socialismo, que no ha sido fácil, porque también lo planteaba el comandante Chávez, es un socialismo que es inédito, que se está construyendo, donde vamos a tener marchas y contramarchas. Nosotros lo hemos llamado, le hemos puesto a esta propuesta de socialismo productivo, incluyendo a todas las formas de propiedad y todas las formas de producción que existen hoy en el país, como plataforma para algo que planteó Carlos Marx, que fue la rebelión de las fuerzas productivas, que no es más que, bueno, mucha gente, mucho pueblo produciendo diferentes expresiones. Nosotros en Fede Industrias, bueno, hemos ocupado un rol fundamental, básicamente hemos repensado nuestra interconexión con el Estado y con la sociedad, y bueno, creemos que ocupará un rol fundamental, digamos, en nuestras capacidades organizativas y de promover más y mejor producción en el país. Este año 2015, que tú nos señalabas, ha sido un año muy complejo, nosotros creemos que vamos a tener dos o tres años de transición, en lo que llamamos una visión de cambio profundo en lo que es la relación de producción en el país, bueno, derivado a que tenemos una forma de producir, básicamente, no solamente importamos productos terminados, sino que nuestra industria, nuestro sector económico, el comercio, los servicios, dependen mucho de la importación de materias primas, insumos y tecnologías para producir en el país. Entonces, bueno, esa realidad va a cambiar de manera muy acelerada. Eso pasó durante el 2015, bueno, hace muchos momentos de tensión, pero yo creo que tenemos un saldo favorable en torno al reacomodo de las piezas de ese ajedrez económico en el país. ¿Cuáles son las líneas de acción que está presentando? Porque ustedes han planteado varias propuestas, entre ellas, incluso estaban hablando de la capacidad de algunos rubros para la exportación, no solamente para cubrir con la demanda nacional, sino también para exportar. ¿Cuáles serían esos rubros? Mira, nosotros creemos que Venezuela tiene que entrar rápidamente en un proceso de exportación. Inclusive, el día pasado yo me atreví a hacer una propuesta un poco audaz, que era derribar todas las barreras que impiden a cualquiera exportar, aunque sea un bulto de cazada. Es decir, incluyendo normas que, lo que llamamos nosotros autoboles, sino realmente los países destinatarios a las exportaciones son quienes colocan las barreras para que no entren productos importados. Parecería que nosotros tenemos la costumbre de hacer lo contrario en el país, ponemos autobarreras para que nuestros productores no puedan hacerlo. Eso hay que demolerlo de manera muy rápida. Además que ustedes lo proponen como un mecanismo también para obtener divisas. Ahorro de divisas y funcionamiento de la industria. Que aun cuando el Estado no perciba en los primeros años de un programa muy, digamos, intenso de exportaciones, donde todo el mundo, si tú produces, no sé, una pulsera, lo puedes exportar sin ningún problema y colocarlo en los mercados del Caribe, o en, digamos, a través de los convenios como el ALBA, o el Mercosur, etcétera, 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 que tenemos suficientes mercados para los productos venezolanos, que no son muy exigentes. Lo que es exigente es la gran cantidad de permisos y trámites que tenemos en el país para exportar. Eso es una decisión que nosotros podemos ocupar rápidamente para que muchos venezolanos y venezolanas, hoy que están exportando, inclusive, conozco muchos casos de, bueno, venezolanos o venezolanas que están exportando de manera ilegal, pero lo hacen a través de una maleta, porque dicen, mira, Miguel, no podemos hacerlo bajo los canales regulares, pero se está exportando. Y el Estado igual no se entera. Pero, bueno, nosotros lo que tenemos es que tratar de lograr que muchas pequeñas y medianas empresas, industrias, empresas familiares, cooperativas, EPS, todas las expresiones que el socialismo venezolano ha construido pueda ir a un programa de exportaciones masivo, insisto, aun cuando en los primeros años, yo diría que el primer año, el Estado no perciba un dólar de esas exportaciones, podamos mantener un flujo de divisas para el funcionamiento de la economía y el empleo. ¿Por qué habla de que el primer año el Estado no... Bueno, porque digamos que la política ahora es que el Estado recibe el 40% de las divisas que los empresarios exportan, de las empresas que exportan, y el 60% se lo queda pues la empresa, pues para su funcionamiento. Y eso está muy bien, porque el Estado tiene que percibir, la idea es que perciba, y que no solamente sea la renta petrolera la que alimente las divisas para el funcionamiento de la economía. Lo que yo planteo es ir mucho más allá, ir un paso más allá que permita que muchas formas que hoy no pueden hacerlo de producción puedan alcanzar rápidamente, cubrir las necesidades por lo menos parciales de divisas para su funcionamiento. Eso es, digamos, en el ámbito de las exportaciones no tradicionales. También hemos dicho que es muy difícil que un país que ha construido una economía de puertos, bueno, pueda modernizar o ajustar rápidamente sus puertos, todos los puertos para las exportaciones. Hemos dicho, bueno, entonces, modernicemos un puerto para las exportaciones, generemos cuál es la ubicación, digamos, en función de los espacios productivos, tomemos un puerto, sistematicémoslo, organicémoslo de tal manera que hasta la señora que pasa coleto en el baño sepa lo que es cómo exportar y cómo facilitar las exportaciones, y generemos, digamos, facilidades para los exportadores. Para ello, entonces, estamos hablando del crecimiento de la producción nacional, apostando a la producción nacional, y también aprovechar esas potencialidades que tenemos en la producción nacional en Venezuela. ¿Cuáles son nuestras potencialidades? Mira, yo creo que en manufactura tenemos muchas. O sea, por ejemplo, si vamos al nordeste de Brasil, tenemos todo lo que son productos para la construcción. O sea, hay insumos para la construcción. Desde tuberías, codos, llaves, piezas sanitarias, cerámicas, granitos, que, bueno, que hay un boom muy importante del rendimiento venezolano. Pero cualquier cosa, en el nordeste de Brasil, que hay casi 45 millones de habitantes, hay una demanda, bueno, por la cercanía, nosotros tenemos ventajas comparativas, pero es que en la cuenca del Caribe también lo podemos hacer. Pero es que en Centroamérica también tenemos convenio. Es decir, yo no veo limitaciones para los productos hechos en Venezuela, que son de muy buena calidad y que, bueno, que solamente facilitándoles... Es decir, ¿existe mercado para donde exportar? Mercado hay. O sea, el mercado no es un problema, que es el principal problema de los exportadores. Digamos que lo que hay es que ir al derribo de todo el andamiaje que impide facilitar las exportaciones no tradicionales en el país, sin que, o sea, con una visión clara, la promoción rápida de la atracción de divisas, que se puedan promover y que las industrias puedan mantener sus operaciones. Porque, ¿qué es lo que nos puede preocupar en el año 2016, 2017? Porque nosotros, bueno, una caída tan importante en los ingresos de Venezuela, que tiene una altísima dependencia de la renta petrolera, pues, bueno, va a generar, yo diría que de manera positiva para el país, un reacomodo, una metamorfosis de nuestras cadenas productivas. Es decir, cada día vamos a ir dependiendo menos de productos importados y vamos a forzar más a las capacidades y a los talentos nacionales para sustituir esas importaciones, que sería la segunda cara, digamos, tenemos un plan de expansión industrial, que es empezar a cerrar la dependencia de productos importados. Nosotros lo podemos hacer en el sector automotriz, que, bueno, tenemos bastante, una plataforma metalúrgica y metalmecánica en el país importante. Además, tenemos los insumos a precios, bueno, súper económicos, como son los que se producen en las empresas básicas, que nos dan una ventaja para competir extraordinaria. Allí también nosotros hemos planteado que todo lo que se produzca en las empresas básicas, entendemos que tienen que una parte exportarlo para poder tener ellos, también garantizar sus operaciones. Pero todo lo que no sea estrictamente necesario para mantener las operaciones de las empresas básicas a través de la exportación, todo debe ser dedicado al mercado nacional. Para utilizar esa inversión que tiene el país, para potenciar las cadenas productivas, agregar valor, no mandar láminas de acero, sino transformar el acero en el país, generar valor agregado nacional, generar empleo y generar nuevos exportables con una ventaja comparativa, que tal vez sea el acero más barato que se produzca en la región o en el mundo, porque tenemos energía muy económica. Entonces Venezuela tiene todas las condiciones para ser un país exitoso en las exportaciones y para reducir de manera muy rápida las importaciones. Hay una plataforma que ustedes han tenido una participación durante el 2015, que son las expos. En el caso de Exponsuate, que yo estuve allí, se evidenció la participación de Fedindustria y cómo Fedindustria jugaba un papel importante entre el gobierno y las empresas privadas que quieren invertir en Venezuela e internacionales. ¿Qué arrojó estas expos a nivel nacional? Lo primero que las expos tienen es una valoración no cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, es el reconocimiento de los iguales para la producción. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Sucre, yo recuerdo que hablaba con el gobernador, y Sucre es uno de los estados que tiene mayores dificultades para el tema productivo. Inclusive ha sido un estado que yo creo que ha sido estigmatizado como el más pobre del país, con ese tipo de connotación. Pero cuando uno mira ese estado y lo mira en el contexto de sus potenciales, uno dice, bueno, pero aquí está todo para ser una pequeña potencia. En términos de, digamos, no solamente su potencial en el área agrícola, en el área turística, en el área pesquera, sino que además tiene una cantidad de espacios para el tema de la minería, por ejemplo. Tiene, aparte de la incidencia de los proyectos de gas costa afuera, lo tiene todo. Y cuando uno busca qué es lo que está pasando, bueno, ahí vamos a conseguir la explicación, bueno, falta de inversión por parte de los privados, no hay suficiente claridad, lo mejor, para la inversión, necesitamos un espacio permanente de diálogo productivo, entendiendo que no somos iguales. Si el interés de un empresario es producir rentabilidad, y el interés del Estado es que esa rentabilidad se convierta en inversión social. Digamos, visto de manera muy rápida. O sea, yo no tengo que ser igual a ti, ni tú tienes que tener los mismos intereses, porque la política no se practica allí. Pero allí, que eso es un ejemplo, se levantaron varios proyectos, se firmaron varios convenios en el área de desarrollo productivo, se identificaron varias propuestas para la inversión, que bueno, que hay competencias que son de carácter regional, pero hay otras que tienen que ver con el Estado Nacional, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema cambiario. O sea, Venezuela no tiene problemas para las inversiones. Todas las semanas alguien llega y dice, mira, yo quiero invertir en Venezuela, necesitamos resolver el tema cambiario. Por ejemplo, entonces, ese es un tema que se va... Estamos seguros que se va... Y se discutieron en las expos. Claro. Esos son los tipos... Estaban participando permanentemente, y estaban los inversionistas nacionales, internacionales. En Venezuela hay que tomar en cuenta que hay fuera del país alrededor de 400 mil millones de dólares de compatriotas colocados en bancos internacionales. Que es suficiente que tomáramos el 10% de esa cantidad gigantesca de dólares. Y bueno, que los venezolanos, por diferentes razones, o por no compromiso, o porque son unos capitalistas esfoliadores, etc. O que están participando en la guerra económica. O que están participando. Pero si lográramos tomar el 10% de esa cantidad de divisas en proyectos, digamos, que hay suficientes en el país para desarrollar, en ámbitos de desarrollo industrial, proyectos de inversión productiva, pues nosotros pudiéramos tener en muy corto tiempo la ecuación, digamos, caída de los precios del petróleo lo pudiéramos resolver. No estructuralmente, pero sí, digamos, en el corto plazo. ¿Y llegó la hora de desayunar? Sí, llegó. ¿Llegó la hora de desayunar? No he desayunado. Ya mandé a montar mi arepa en un mudare de esas arepas orientales. Bueno, vamos a desayunar. Mantequilla y mortadela. Bueno, vamos a desayunar con las imágenes que nos llegan a arroba. Vete ver el desayuno. Mira, allí vemos la primera. La primera imagen nos llega desde el estado Monagas, en Maturín. Maturín. Y nos las envía Nayarit. Nayarit, el desayuno navideño. Viste, mira, ese es el desayuno navideño. Ahí vemos la otra. La segunda imagen nos las envía desde el estado Trujillo, Yali Méndez. Compartir navideño en familia. Eso es lo importante en estas fechas, además, compartir en familia. Así es. La tercera imagen nos llega desde Caracas y nos las envía Oadilis. Pan de jamón hecho en casa. Pan de jamón hecho en casa, mira, eh. Qué bueno las alternativas, pues. Porque los costos ahorita están más o menos, ¿no? Claro. Momento de compartir en familia, Bueno, yo me quedo con... Vamos a quedar. ...el primero. Yo me quedo con el primero, la yaca. Vamos al corte. Nos vamos al corte. Nos vamos al corte y ya regresamos con más de este importante tema en la economía de nuestro país. En esta temporada si va a viajar el desayuno le sugiere avísale a algún vecino de confianza que estará de viaje y déjele su número telefónico de manera que si hay una emergencia él le pueda avisar. Verifica si tiene algún recibo o cuentas por pagar y cancélelos. De esta manera cuando regreses no tendrás cortes de servicios y deudas acumuladas. Evite dejar alimentos y bebidas perecederas dentro de la nevera. Además, asegúrese de limpiar antes de salir. Haga una lista con todas las cosas que son necesarias para llevar a su viaje y antes de salir comprueba si están completas y están en su debido lugar. Lo primero es la revisión del control de cambio. Necesitamos la revisión de un sistema cambiario que permita la planificación de la producción de bienes y servicios de forma normal y expedita. Necesitamos también tener un sistema que permita la formación de precios, la eliminación de estas leyes de control de precios que están obligando a las empresas a perder, a producir con pérdida. Importante este sonido que acabamos de escuchar. Fede Cámaras una vez más pide lo que se pidió en el 2002 con Carmona Estanga cuando estaba a la cabeza. Usted es hablando de un sistema cambiario dual. Primero, la opinión sobre este tipo de... Bueno, nosotros estamos de acuerdo con... siempre estamos de acuerdo con revisar leyes o mirarlas, pero no derogar leyes como la ley de costos y precios justos, que por cierto, siempre insisto en que la última modificación tuvo bastantes aportes justamente del sector empresarial, porque se habían generado allí unas instrucciones con la gran cantidad de las cadenas de intermediación que se habían multiplicado para justamente maximizar la rentabilidad y bueno, nosotros denunciamos que eso no era posible y bueno, se logró allí un acuerdo por lo menos para reglamentar los actores de la cadena productiva porque allá lo que hay que entender, el empresario no solamente vende, compra, compra baterías, compra caucho, compra camiones, compra insumos, compra aceites, compra, compra repuestos, maquinaria, o sea, es víctima de lo mismo que, normalmente cuando uno va al carrito al supermercado se siente una víctima, que las cosas han subido mucho ese tipo de cosas, es decir, nosotros somos lo que llamamos prosumidores, consumidores y productores también, así que vamos por partidadores, entonces nuestro interés no es que los productos crezcan en precios, porque nuestro interés es vender volumen, ganar en volumen, pero nunca que los precios sigan hacia arriba y que los costos de producción sigan incrementándose, porque al final, como en este barco estamos en Venezuela, estamos todos, si las ventas se caen, se para la economía, si la economía se para, pues las empresas cierran y se generan desempleo, eso es como un concepto, nosotros creemos que el sistema de cambio vivió su momento, como lo tenemos enseñado, pero que es muy difícil establecer costos de producción con cuatro tipos de cambio, que está allá, por allá, que es una cosa loca, que obedece, fundamentalmente la guerra económica viene, digamos, direccionada por allí, que es justamente perforar los sistemas de formación de precios a través del paralelo, es digamos, el frente de batalla, es el dólar paralelo que tiene, que de alguna manera desarticula todos los esfuerzos que hace el gobierno bolivariano por mantener niveles de inflación adecuados y bueno, y el acceso a los bienes y servicios básicos, entonces digamos que es el frente a la guerra económica, pero además tenemos tres tipos de cambio que están legalmente establecidos en el país, con tres tipos de cambio es muy difícil, bueno, hablaba yo, pongo el ejemplo del atún, lo he puesto varias veces aquí en el canal, por cierto, que bueno, el lomo de atún es importado a 6.30, pero la lata no, la etiqueta tampoco, las tintas tampoco, la caja de cartón tampoco va a 6.30, entonces bueno, a veces dicen, bueno, la lata de atún 500 bolívares, si me están dando 6.30, cuando uno saca la cuenta como que no le da, pero resulta que los componentes que van dentro, que integran la fabricación del producto terminado, tiene varias afectaciones, lo que determina inclusive para la autoridad, en este caso para el gobierno, determinar los costos de producción se hace muy complejo, se hace muy difícil porque tiene incidencias de varias tasas de cambio, entonces si creemos, nosotros recomendamos, sugerimos, al final, lo ideal es tener un tipo de cambio, pero pensamos que un tipo de cambio dual, en esta transición, puede ser útil, donde podamos tener una serie de productos que se han subsidiado, y otros que bueno, que vayan más parecido al comportamiento del, nosotros lo llamamos Simadi, pero más aproximado, más aproximado a las capacidades que tenga el Banco Central de colocar dólares y a la demanda que tenga. ¿Y qué monto proponen ustedes estos tipos de cambios? El establecimiento no lo hemos fijado, en todo caso lo que sí es importante es que obedezca a los principios de preservación del poder adquisitivo de la familia venezolana, que es fundamental. Es decir, que no sea 630, eso sí está claro. No puede ser 630. Usted hablaba en uno de sus artículos de la lógica de quienes forman parte de ese mercado. Usted hablaba de sincerar, no solamente, estos son temas que forman parte del debate público actualmente, no solamente hablamos de estos, de los gastos, de los precios, hablamos también de los precios de la gasolina, hablaba de los servicios públicos, vamos a hablar un poco de ese tema, ¿qué tipo o cómo está el nivel de tolerancia de los venezolanos para afrontar estos temas? Lo que yo creo que el nivel de tolerancia de los venezolanos va en proporción a la capacidad que tengamos nosotros de explicarles y decirles la verdad. O sea, tú no puedes mantener un servicio subsidiado al infinito. Así como la economía no puede, quien crea que todos los años las economías tienen que crecer es como decir, bueno, nosotros vamos a sobrepobrar el planeta y nos vamos a consumir todos los recursos. Las economías no crecen de manera exponencial, de manera permanente. Tienen ciclos de crecimiento, tienen ciclos de crecimiento, lo importante es preservar siempre, bueno, qué es lo que aspira el ciudadano común, bueno, que pueda vivir una buena vida, que tenga acceso a los bienes y servicios básicos, pero hay que hacerle entender a los venezolanos y venezolanas que no se puede regalar la comida, regalar la gasolina, regalar la electricidad, que tiene que pagarse un valor justo que cubra los costos de producción de esos servicios básicos para que justamente ese valor le permita hacer las inversiones al Estado que, por ejemplo, en el caso de la electricidad, y él pueda, cuando llegue a su casa, pueda colocar su cargador del celular o pueda prender su televisor y tenga el servicio de energía eléctrica y los hospitales puedan funcionar. Si no se puede regalar... Ah, es muy fácil decir, bueno, mantengamos subsidios gigantescos que hace un esfuerzo el Estado y que a veces no se ve, por ejemplo, el subsidio de la gasolina. Aquí se están consumiendo 600 mil barriles al día de combustible, de gasolina, por ejemplo. Bueno, no se hace un uso racional del combustible porque no hay valoración. Entonces, nosotros no estamos diciendo que es que vamos a entrar a una etapa de liberación de precios. No, lo que estamos diciendo es que hay que ir haciendo ajustes que permitan cerrar esa brecha de que esos subsidios son gigantescos y que no cumplen la función. Por ejemplo, ¿quién recibe el mayor subsidio en el caso de la gasolina? El que tiene un vehículo porque el que tiene transporte público no lo recibe. Pero entonces no es proporcional porque se puede pagar más. Tiene mayor acceso al que tiene un vehículo, una póliza de seguro, no sé, puede costar 400 mil dólares al año. Bueno, puede pagar la gasolina. Si está a 5, puede pagar 10, por decir algo. Que eso ya se paga. Que se paga. La gente paga. No, y a la gente da 10 bolívares y se va. Es correcto y se va. por ese subsidio y esos bolívares pueden ir muy bien dedicados para un subsidio mucho mejor que es financiar la misión transporte, por ejemplo. Claro. Y tener recursos para más autobuses, para más paradas, para más taxis, para repuestos, para vehículos, porque de la otra manera ese subsidio no se beneficia a nadie en el país. Entonces un poco explicarle al país que es necesario revisar la política de subsidios y invertir de manera que los subsidios sean más eficientes y que lleguen más a la gente. Por eso hablábamos del tema de los precios. Evidentemente nos estamos enfrentando también a un nuevo escenario político a partir del 5 de enero. Tiene que haber un consenso. ¿Quién realmente tiene que debatir? ¿Quién tiene que entrar y tomar la primera palabra para ese consenso? Yo creo que el país reclama un espacio de diálogo permanente, sistemático. Aquí lo que viene es política, política y más política. Los políticos saben mucho de esto que es justamente el arte de, bueno, yo lo señalaba, no somos iguales pero lograr espacios para la concertación. Yo no creo que, o sea, caotizar el país sería una locura y nosotros llamamos y hemos advertido, terminamos ahora recientemente una gira por el país con productores y productoras advirtiendo, bueno, ya hay de todo, hay quienes apoyan al gobierno bolivariano y quienes no lo apoyan, pero hemos señalado que todos tenemos que hacer un esfuerzo por preservar el mayor activo que tiene el país. No es el petróleo, no es el aluminio, no es el acero, no son las tierras fértiles, no son las hermosas bellezas naturales, es la paz social. Muy rápido, ya tenemos que... La paz social como base fundamental para preservar la democracia y para poder construir el socialismo productivo. Muy breve, Miguel, el gobierno, el Estado, ¿le genera confianza a los empresarios en este momento? Sí, cómo no. El sector industrial venezolano, por lo menos que está Feindustria, ha invertido, va a seguir invirtiendo, tiene planes, programas y proyectos y bueno, y está comprometido con el país. A trabajar duro entonces para recuperar, estabilizar, recuperar y luego desarrollar nuestra producción nacional. Un tema que bueno, pudiéramos pasar toda la mañana, todo el día debatiendo estos temas, como bien lo comentaba en 2004 el Comandante Eterno, que hay que debatir estos temas desde todos los sectores. Mira, por allí me manda un mensaje, por ejemplo, aprovechamos de saludar a Socialismo Productivo de Don Suátegui, Miguel Mejías y Fran, y además al señor Víctor Padrón de Petro Bicentenario. Gracias por estar pendiente y las preguntas que enviaron. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Bueno, todo lo mejor para el año que viene. Si no, nos vemos antes del cierre del año. Amén. Vamos a un corte y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!